Hola cucos, ¿qué tal? Bienvenidos, otro día más, a un nuevo vídeo del canal. Bueno, este es un vídeo que tenía muchas ganas de hacer, que son plan recomendaciones, y algunas veces vosotros me habéis preguntado, es una cosa que hay mucha gente que, bueno, pues que está ahí que lo quiere hacer, que no lo quiere hacer, y nada, vamos a hablar de ello, aquí os traigo un vídeo de opinión, un vídeo de recomendación más que de opinión, acerca de qué, de las cajas retro, diréis, ¿pero qué cajas retro? Vamos a ir explicándonos poco a poco, porque quizás yo muchas veces me prohibito hablar, hablo muy deprisa, y vosotros decís, what the fuck, ¿qué está pasando? Bien, vosotros sabéis que los que coleccionamos juegos, los que tenemos ya juegos de antaño, por ejemplo, este Super Nintendo Donkey Kong Country, cuando éramos pequeños éramos desastres, o nuestras madres nos tiraban las cajas, ¿no? En mi caso, mi madre me tiró las cajas, yo las tenía guardaditas en un armario, en cajas de zapatos, vacías, claro, y un día llegué y no estaban, nada, he tirado todos los cartones, y yo. Sí, así pasó, así pasó, todas mis cajas, de Game Boy, de Game Boy Advance, de Nintendo 64, e incluso de Super Nintendo, se fueron a la basura. Los cartuchos y los manuales, algunos, que tenía afuera de las cajas, los conservo, ¿vale? Entonces, todos tenemos esto, a muchos pasa esto, que tenemos los juegos, no tenemos las cajas, e incluso muchos de nosotros nos hemos vuelto a comprar los juegos completos, si es un juego que deseamos mucho, que no está a un mal precio, pues te lo compras entero, ¿no? Te lo compras entero. Pero hay juegos como, por ejemplo, no sé, es como ponerte el... El Conquest Back 4 Day, no me lo voy a comprar entero, si ya lo tengo, o el Bungie Tui, que ya lo tengo, no me lo voy a comprar entero otra vez. Bueno, pues para eso, existen las repros, ¿vale? Entonces, yo llevo mirando mucho tiempo en Internet, llevo comprando mucho tiempo en Ebay, y encontré una página que está muy bien de precio, además, he hablado con el chaval un par de veces, es muy majo, está muy bien de precio, creo que es una muy buena oportunidad para todos, y pues nada, simplemente quería compartirla con vosotros, quería compartir donde podéis comprar cajas retro a buen precio, etc. Tengo aquí unos ejemplos que, bueno, que yo ya le hice un pedido hace ya tiempo, eso sí, tarda un poquito porque las tiene que hacer y tal, no te las envía en el acto. Pero bueno, le pedí un par de cajas que me faltaban, porque ya sabéis, lo que os he contado antes, ¿no? O sea, hay tres juegos que son caros, la verdad, y que no voy a comprar otra vez el juego por la caja, así que, bueno. Me he traído aquí un par de cajas de Nintendo 64 y de Super Nintendo, ¿vale? No tenía tanto dinero. Más adelante, pues bueno, pues Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy, y iremos viendo, a ver, pero bueno, en este vídeo os traigo, tenemos una caja de Super Nintendo, esta es original, ¿vale? Es Donkey Kong Country, ¿vale? Es el juego completo y original, ¿vale? Bien, pues aquí tenemos la de Yoshi's Island. Esta es la repro, ¿vale? Esta es la caja repro del Yoshi's Island. Miradla, parece original, tiene un trabajo, un trabajazo estupendo y una calidad única, ¿vale? Cuestan 5 euros, ahora lo veremos, pero cuestan 5 euros las cajas y no vienen solas, ¿vale? También trae esto. ¿Qué es lo que traen las cajas? Traen alojamientos para los cartuchos, ¿vale? En este caso es de 64, pero trae alojamientos para los cartuchos. Por lo que, por lo que, oye, pues merece la pena pagar 5 euros. No tienes que volver a comprarte el juego por 20, por 30, por 40, por 80, por 90. Yo sé, es cierto que todos queremos tener todo original, pero hay a veces que tiene un límite. Mi economía no me permite comprarme el Banjo y Tui por 120 euros completo. No, no, así que pues tenemos que tirar de las réplicas, ¿no? Yo he hecho la primera prueba, hice el pedido a ver qué tal, le pedí 3 cajas y la verdad es que es fantástico, ¿no? Fantástico y pues os lo quería enseñar, ¿vale? Miradla. O sea, es que yo te lo enseño así y te digo, mira, tengo 2 juegos de Super Nintendo, mirad. Colección de juegos de Super Nintendo, pues mira, tengo el Yoshi Island, chaval. Lo tengo completísimo, también tengo el Donkey Kong Country. Y es que da perfectamente el pego, o sea, es que da perfectamente el pego. Son del mismo tamaño, del mismo diámetro, o sea, brutal, brutal, brutal. Y ahora os traigo el Goldo de Oro, porque ya sé que aquí en el canal tenemos muchos fans de mi querida Nintendo 64, ¿vale? Nintendo 64. Antes de enseñaros los juegos que pedís de la Nintendo 64, también se pueden pedir alojamientos. O sea, en plan, vale, yo quiero mis cajas originales, pero claro, esto ya está roto o algunos juegos no te lo traen, se lo puedes encargar al chaval. Se lo puedes encargar y queda perfecto. Puedes pedir los sueltos también, ¿eh? En la caja puedes pedir los sueltos. Y está empezando a hacer réplicas de manuales, que ahora veremos. Eso es una locura, ¿no? Eso es una locura, una réplica del manual. A muchos de vosotros os pasaría esto. Que os compréis el pack de Nintendo 64 con el Mario 64, pero hubo una tirada en la que, creo que fue la segunda tirada, en la que ya no traían las cajas. Traía el juego y el librete. Vaya mierda, ¿no? Yo quiero mi caja, yo quiero mi Super Mario 64. Yo recuerdo cuando me compré la Nintendo 64, ver allí en la vitrina de la tienda, en el Super Mario 64 con la caja, y morirme de envidia, porque yo quería esta caja. Yo quería. He estado viendo mucho tiempo Super Mario 64, lo he estado viendo por 30, por 25, creedme, no es caro, está bien. Pero si tengo el manual de instrucciones y tengo el juego, ¿por qué me voy a tener que gastar 30 euros y le puedo gastar 5 euros en una caja? No sé, es lo que pienso. Y miradla, está súper bien, está súper chula. Y realmente, vamos, me encanta. Y aquí tenemos una caja original, que es la del Banjo y Kazui, ¿vale? Está un poquito ya desgasta por el tiempo, ¿vale? Está un poquito más desgastada. Pero, no sé chicos, mirad. ¿Vale? Mirad por delante. O sea, es que es sumamente la misma, o sea, el mismo tamaño, todo, todo, todo. Es exactamente igual. Y mola un cojón, mola un cojón. La verdad es que realmente mola mucho. Ahora os voy a enseñar un par de cosillas. Y bueno, yo simplemente para que las veáis, ¿vale? Es una compra que he hecho, incluso le pedí permiso, me dijo que sí. Que coño, me vendría bien una public, tío. Muchas gracias, tal. Un majo, como digo. Pero, nada, que yo os aconsejo. Mirad, por ejemplo, esta caja. Esta es la del F0, ¿vale? Esta es original, ¿vale? Esta es del F0, ¿vale? ¿Qué le pasa? Pues que, por ejemplo, no tenía el alojamiento. Ahora me van a venir muy bien los alojamientos, ¿vale? Y, por supuesto, mi Paper Mario, chavales. O sea, rompí esta caja para meterla en una cinta de vídeo. No me preguntéis por qué era joven, ignorante, idiota. Y, bueno, pues, mirad la calidad de la caja de Paper Mario. ¿Vale? Este es un juego, estamos hablando de un juego. Que vale 80, 90 euros o 100 euros. Es uno de los más caros de la Nintendo 64. Tengo el libro de instrucciones. Tengo el juego. ¿Por qué me voy a tener que comprar el juego por 100 euros? No. Pudiendo hacer una réplica. Que está perfecta. Yo, personalmente, no vendo mi juego. Es una cosa que colecciono para mí. Y si tengo mi colección es para jugarla, para disfrutarla. No para, en un futuro, decir... ¿Se va a revalorizar y la voy a vender? No. No. Entonces, por si alguno tiene caja, una caja retro, pues... Realmente a mí me... Me da igual, ¿no? Me gustaría tener el Paper Mario con su caja original. Pero, bueno, la caja retro está muy bien. Está muy chula. Tiene un acabado exquisito. Y al precio que estamos al día de hoy, pues... Oye, está realmente bien, ¿eh? Yo pienso que sí. ¿Vale? Vamos a enseñaros la página, ¿vale? Porque merece la pena, ¿vale? Merece la pena. Os lo digo de verdad. Y os sabéis que aquí os traigo recomendaciones mías. Que yo... Vamos, si hay una cosa que no me gusta, no la traigo. Directamente no la traigo. Es que no... No voy a traer algo que no me guste. Algo forzado. Así que, bueno, pues tenemos aquí... ¡Paca! Cambiamos. Estamos jugando al Q2. Y aquí tenemos... La página web. No sé si se llegará a ver bien. Pero vamos. Tenemos cajas retro de 8 bits. De Game & Watch. De Game Boy. De Game Gear. De NES. De Super Nintendo. De Virtual Boy. De Nintendo 64. De Sega Mark III. De la 32X. De Lever Drive. Y bueno, luego tenemos los alojamientos. Y réplicas de los manuales de NES. ¿Vale? Entonces, pues, por ejemplo... Vamos a poner unas cajas de Game Boy para que os hagáis la prueba. Pues una Game Boy clásica. También hace pedidos. O sea, por encargo. O sea, que tú lo puedes encargar. Aunque no esté aquí. Aunque no esté aquí la caja. Tú se la puedes encargar. Vale. Pues mira, son 7 euros las de Game Boy. Y te incluye el alojamiento. Que la verdad es que está muy, muy, muy bien de precio. Tíos. Porque no te vas a comprar, por ejemplo... Yo qué sé. El Pokémon verde. Madre mía. Pero no sé, tío. El Pokémon rojo te lo vas a comprar por 30 si ya lo tienes. ¿No? Son ejemplos que pongo. La verdad es que está muy bien. Por ejemplo, el Lisa Awakening. Que está un poquito carete. Pues si te lo quieres comprar ahora completo. Te va a costar bastante caro. Aquí lo tenemos en Lisa Awakening. Entonces. Tenéis las cajas en inglés. En español. Como queráis. La de Metroid 2 Return of Samus. Este sí que es un juego muy, muy, muy caro. Pues por 7 euros puedes tener la caja. ¿No? O sea, es algo... Algo bien, ¿no? Algo que, no sé. Yo le veo utilidad. Si no, no la recomendaría. Y bueno, esta página la conocí. Gracias a mi Corristán. Por supuesto. Un abrazo y un beso para alguno de mis mejores colegas. Que estéis dando a verlo ya. El Amatic in Spines. Vale, pues son 7 euros. Me pensaba que eran 5. Perdóname, chicos. Son 7 euros. Por 7 euros. La verdad es que está muy bien. Te incluyen la caja y el alojamiento. Por 7. Que no son ni 10 euros. Y la verdad es que está sumamente genial, ¿no? Por ejemplo. Yo el otro día vi el Quake 2. Y me lo voy a comprar. No, el Gex también lo vi. El Gex. Lo vi por 5 euros. Me lo voy a comprar. Por ahí me hacen la caja retro. Y me cuesta el juego. Pues nada, tío. O sea, es que vamos. Baratísimo. Baratísimo. Y la verdad es que merece mucho la pena. Por ejemplo, mi caja del Lyle AdWords. Pues se me perdió. Y bueno, el Lyle AdWords es el Lyle AdWords. Y dejaré en la descripción del vídeo. Pues dejaré la web. Para que os apetáis. Para que le estéis un vistazo. Porque seguramente muchos de vosotros estéis con esto, ¿no? Por ejemplo, mira. Resident Evil 2. Un juego carísimo de Nintendo 64. Que yo vi en la Barcelona Game World por 40 euros. ¿Cómo no pude comprar el cartucho? 40 euros solo el cartucho. ¿Ves? Ahora lo podría tener completo. Por así decirlo. ¿No? Son cosas. Mira, esta lo tengo. Resident Evil 64. Lo tengo completo. 7 euros. La verdad. Un gran juego de carreras. Me gustó un montón. Paper Mario. Mi caja. La que os digo. Eso sí. La del Pokémon Stadium. Hay ya. Esta caja ya no es como la original. Eso sí es verdad. Porque la original de la caja. Todos son los Rumble Packers. Pero bueno. Si la quieres. Pues ahí está. Diamond 2 de Gratiscavers. Aquí está. Del Quick 2. O sea, vamos. Que. Tenéis por si alguien no os habéis comprado la réplica del cartucho de Master Quest. De Nintendo 64. Yo me lo compré ya con el libretito. Tienes la caja de repro. La repro de la caja. O sea. Vamos. Sensacional. Sensacional. Un trabajo sensacional. Ya os digo. Y a mí me gusta mucho. Me gusta mucho como trabaja. Tiene. Pues buena presencia. Las cajas son muy chulas. Es muy correcto. Muy educado. Y muy servicial. Y ya os digo. Yo os aconsejo esta página. By Cucos. By Cucos. Cucos. Al Cucos. Os aconseja esta página de retro. Esta página de retro. Esta página de la caja de repro. Pues por ejemplo. También vamos a mirar. En NES. Que tiene lo de los manuales. Manuales de NES. Que bueno. Pues oye. Que no son los originales. Pero que. Si no queréis captaros. Unas millonadas. En los juegos. Que eran los más o menos decenticos. Pues oye. Las réplicas. Están ahí. Que se inventaron para eso. Y que nada más. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. No olvidéis dejar. Vuestro like. En la caja de comentarios. Podéis dejar lo que queráis. Y que nos vemos en el siguiente vídeo. Directo. Con lo que haga falta. Así que ya sabéis. Cajasretro.com Para vuestras cajas de Nintendo 64. Adiós.